Hola baby, soy su amiga Melanie B. Rush en otro blog más de No Más Petextos. Pues ahora, ¿a dónde nos dirigimos? Pues antes de que empecemos, les dejo esta hermosa vista de la mujer dormida. ¿Ven qué hermosos paisajes tenemos por acá? Y la verdad, vamos rumbo a un nuevo destino. En donde te tenga que buscar dónde llegar con mis pequeñas mascotas, ahora sí que busqué en Google una nueva opción. Unos mandos para los sauces. No recomendable. Realmente no se ven nada las redondas, como para un balneario o la entrada para algo, no se ve nada. Esperemos si Google no nos haya jugado una mala pasada. A mí me parece que es una barba. Pues ya se supone que llegamos aquí a los sauces. A ver con qué nos encontramos, porque la verdad no se ve que hay como albercas. O algo que ahora sí que diga que es un balneario. Sin oír. Sin oír. Entendido. Eh, no. Usted no aprende, ¿verdad? Hola, baby. Soy su amiga Melanie Berroch en otro vlog más de No, más para todos estos. ¿Dónde se nos encontramos? ¿Ya leyeron? Estamos aquí en Huastepec. Pues habíamos buscado en Google irnos a otra opción para conocer nuevos lugares. Pero, Google o Penélope, ¿cómo se llama la otra aplicación? Ah, gracias. La otra de Wix, nos mandaron a Juan de la Chingada. Queríamos irnos a Chincocua, a ver si había un balneario por allá. Y nos compramos ropa y, por así que, matamos dos pájaros de horas y de un tiro. Pero, nos salieron con sus pendejadas que nos mandaron a otro lado, hasta mucho más arriba de aquí de Morelos. Y, pues, dijimos, nos querían cobrar la entrada de los niños, como si fueran humanos, como si ellos se pudieran meter a nadar. Y, pues, mejor, más vale conocido y nos venimos aquí a Huastepec. Ya saben, tenemos que agarrar y improvisar y hay que mostrarles las cosas. Y, pues, ahorita nos agarramos y nos venimos de nuevo aquí al, ¿cómo se llama? A la posada de Tío Raúl, ¿sí, verdad? Y, pero, ahorita ya salimos con que nos cobran 400 pesos, pero ya están mucho mejor las instalaciones. Ahorita se las enseñamos, pero, ¿qué les vamos a enseñar? Vamos a dar un tour aquí al mercadito de Huastepec para que vean qué es lo que se pueden encontrar. Para que vean si les conviene comprar aquí las cosas o traérselas desde su casa. Entonces, vamos a acompañarme para que conozcamos este lugarcito. ¿Les parece bien? Pues, vamos. Pues, ya llegamos aquí a la entrada de Huastepec. Desde lo que entramos, miren, vemos cosas para los niños. Inflables, pistolas, lentes, comida y baños. Mercado Turístico Municipal. Ay, qué hermosa capilla. Las típicas pulseritas, yo me acuerdo cuando estaba chica, siempre tenemos que pasar por una pulsera con estos, con nuestros nombres cada quien. Hace buenos años, no, pero... Le damos precio, ¿eh? Sí, ¿a cómo dan las pulseritas? Estas son a 25. A 25. A ver si hay que... ¿Tienes Melany? Melany. Melany. Estaría chistosa que encontráramos el nombres. No, no, no. La hacemos, ¿eh? Va a almorzar en lo que va a almorzar cuando... ¿Está abierto? ¿Por qué se alaca? Entonces, todos sus sombreritos, cualquier sombrerito en 60 pesitas. Estos 60, estos 70. 70. Con japa. Ah, ¿tren capita? Ahí viene. Para caballero, para dama, miren. Ah, para la espalda, ¿no? Por 10 pesos. ¿Y este, ¿en cuánto está? 70. Ah, por 10 pesos de diferencia. No, pero me gustó este. Vamos a llevar este. Sí, está bien. Ya sabe que ahorita ya todo grabamos, señora. No les molesta que le grabemos, ¿verdad? Está bien, ¿no? Ahí para cuando la vengan a buscar. ¿Cómo se llama, señora? Doña Morena. La Doña Morena. Para que vengan a buscarla y vengan a hacer sus pulseritas. Ok. Dicen que lo que van a almorzar, la señora te hace la pulserita. Por 25 pesos. ¿Cómo ven? Pues muchas gracias, señora. Vamos a ver qué más hay. Que tengan buen día y buena mamá. Gracias, buen día. Hasta luego. Sí, hasta luego. Gracias. Gracias. Mira, ahí están las pulseritas de los ojos. Ah, ¿cómo toma esto? ¿Es tuyo? No puede ser. Esta. Esa, 100 pesos. Ay, ya está bonita. El anillo, ¿verdad? Sí. ¿Y ese cuánto lo tienes? Ese, 35. Ay, está bien bonita. ¿Qué viste es el anillo de ese de ojo? ¿Puedes probar, Celeste? Sí. Gracias. Vamos a ir a dar una vueltecita a ver qué encontramos. Gracias. Ah, los zapatitos. Estos eran la onda. Yo me acuerdo que de chica cómo pasaban y nos compraban de estos zapatos. O sea, ¿cómo los tienen ahorita? 600, amiga. Ah, no, entonces sí nos consentían, ¿eh? 600 pesos. Es verdad el trabajo. Sí, luego que yo me acuerdo que estos nos los llegaban y nos compraban así chiquillos de estos, esos. Nosotros no nos gustaba, pero cómo nos compraban de esos zapatos. Para niños sale más caro. Ah, ¿sí? Bueno, se lo siente muy caro porque está casi al mismo precio, pero cuando trabajan de pie de niños más trabajos. Por lo pequeño, ¿no? Sí, por la, ahora sí que las... La mano de obra para los pequeños más chiquito, ¿no? Órale. Entonces sí me consentía, mi tía y yo todavía me enojaban. ¿Por qué nos comprarán de esos zapatos? Gracias. Entonces estos son los imanes. ¿Ah, cómo tiene el imán de este de Guastepet? El de letra le vale 50, el de las muñequitas 40 y este 30 igual que el zapato. Ah, que estos son los muñecos típicos de aquí, ¿verdad? Los que me habías dicho. ¿Cómo les dicen que se llaman? Los chineros. Ah, los chineros. Tenemos saleros también. Ah, mira, saleros de chineritos. ¿Y se acomoda el salerito? El salero, ¿verdad? ¿En 40? Ok. Ahorita, déjenme, vamos a dar una vueltecita a ver qué más encontramos. Que todavía es temprano, ¿verdad? Sí, es temprano, pero estamos abriendo. Sí. Es que nosotros siempre nos paramos bien temprano. Estábamos desde las 6. Le digo, vamos a dar tiempo a que abran un poco más. Gracias. Sí, sí son. La verdad es que sí tenemos la costumbre de pararnos bien temprano. Desde las 6 estamos y creo que abusamos porque todavía hay Dios. Sigue todo cerrado. Pero pues vamos a ver qué encontramos abiertos, ¿no? Porque sí está bastante grande el mercado. Y como les digo, unos de chico a veces no nos damos cuenta de cómo sí nos consienten nuestra familia y nos compran cosas. Porque realmente vienen y gastan dinero con nosotros, nuestros tíos. Bueno, yo en particular venía con mis tíos porque muchos saben que ya mis papás estaban afinados desde muy pequeña. Y los que me hacían el favor de traerme a conocer estos lugares, Guastepet, Acapulco, Veracruz, Iztapán, todo, eran mi familia. Mira, miren, aquí hay más cositas para los pequeños, miren. Si quieren comprarles ahora sí que sus flotadores, las pistolas, estos también nos compraban de este tipo. Pero menos de este tipo no eran, de otro tipo de antes que los jalabas y sale un chorro de agua. Pero sí, realmente uno no valora lo que realmente a veces nos traen nuestras familias a darnos la vuelta. Que gastan, porque sí se gasta, ¿eh? Que nos compran que el muñequito, que la comida, que los zapatos, que se nos olvidó el chorro. Vamos a pasar por el área de comidas. Miren, acá estamos. En el área de comidas. Miren, todo lo que hay, antojitos mexicanos, jugos de naranja, comida, de todo aquí hay. Ah, estos eran los que les digo que los compran. ¿Estos ya cómo los tienen? Esa en 40 pesos. 40 pesos. Estos eran los que me compraban de pequeños. Ay, mira que también hay bolsitas, cositas y demás. Creo que ya salimos a la hora. Tú. Ah, ja, ja. Y nosotros la dejamos ahí enfrente. Mira, pero ahí hay comidas, quesadillas. Pues realmente, pues comida no vamos a comprar nosotros, ¿no? Porque tenemos nuestras cosas para hacer. Pero pues para la gente que vean y que la opción cuando vengan. Venden los taquitos recién hechos con las tortillitas azulas. Asesina enchilada, asesina normal, quesadillas, tlacoyos gorditas. O sea, para que... Más o menos, ¿cuánto está una quesadilla, señora? A 25. Ah, miren, ya para cuándo... Todo recién hecho y comacita azul. Más azul y blanca. Y blanca, por si gustan. Mira. ¿Hasta qué hora cierran? Yo que no tengo poco, como al 20 para las 6. Ah, antes de que se le apague la luz, ¿no? Sí. Ah, ok. Yo voy a ver más, si se cierran de las 9. Ah. Tiene un poquito. Ya, ya, ya. Órale. O sea, al rato si quieres venimos a probar unas quesadillitas. Bueno. Quiero que del otro lado... ¿Qué te llamas, amiga? ¿Te gusta la prueba? Mira. ¿Quieres probarla? Mira, mira. Sí, la prueba, ¿eh? A ver. Se puede poner guacamole, si no hay chapuina, nopales, almacate. ¿Y a qué? Sí, nopalito, repito, repito. Ahora llevamos papalocos. ¿A qué lugar se usa, es? Sí. Gracias. Ah, qué lindo, ¿no? A ver. Mmm. Yo digo que de verdura ya nada más que... Aquí ya tú has comido. Sí. Verdura y al grado. Y al otro lado, el lago. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias. Es un taquito de cecina. Muchas gracias, don Cacina. Ahí está el ajo, ¿no? ¿Qué quieres? Sí. ¿A cómo tienen el kilo de cecina? 300. ¿300? Sí, sí. Así sí está bien, joven. Gracias. ¿O quieres llevar cecina? Bueno, o con la carne esa que te dije. Sí, ¿verdad? ¿Tienes ajo? ¿Ajo? Sí. Una cabeza de ajo, por favor. La verdura está bastante fresca, ¿eh? Algo más. ¿Cuánto es? Trian, tres, se ve como. ¿Papas, trianas? Sí, tengo chiquita y tres. ¿Grande, me das tres? Sí, sí. ¿Alguien trae salida? Pequitos, tortillas, no sé. Gracias. Los sanitarios. ¿Qué dice? Ah, sí, es cierto. Miren, qué bonitas cosas. Ah, los charritos. Ah, sí, es cierto. Las tazas. Ah, ¿cómo tiene la taza de Guastepet? En 90. ¿En 90? Gracias, princesa. Sí, es traer dinero y cómo así salir y gastar es salir y gastar, ¿no? ¿Así? Sí. Sí. Ahora sí que como la hace el de Gato. Sí. ¿Michelada? Dos por ciento. Ah, de quinientos. El litro, se puede decir. Ajá. ¿Quieres una? ¿Tú, cómo quieres? Ahorita que nos preparemos. ¿Ya llevas ahí tu? ¿Tamarindo, sí? Que ya sabes que una michelada, pues es una michelada. Ah, oye, ¿dónde la compramos? ¿Aquí? Esta es la más barata, 75. ¿Dónde? Ah, y el que nos vino, ¿no? Ajá, que cuando segundo íbamos y ya estaba a la vuelta, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, y eso sí es que está abierto. Sí. Y esta es otra área. Ah, déjala ver. Rápido, ¿no? Esto acaba de abrir. Sí. ¿Te lo hagas? Gracias. Esta área siento que es nueva porque yo no la conocía. Pero vamos a entrar a ver. Vamos a ver. Bueno, pero nosotros vamos a preparar allá en donde estamos. Pues vámonos, chicos. Pero ya vieron que es otra opción. Si no vienen que comer, pues se pueden medir. Hay paquetes, miren, de comida, de que es consomé, arroz, frijoles, tortillas y salsa por 80 pesos. Entonces, creo que mi comida la doy muy barata. Sí. Pues miren, comentario. Si van a traer, pues ahora sí que vengan y tráiganse sus cosas. Porque por este manojito, por las naranjas, los limones, no fue ni un kilo. Las papas, esa cabeza de ajo, ese aguacate y esta pulpita para las micheladas, fueron casi 200 pesos. O sea, para que lo tengan en la consideración, si van a querer y estar varios días, pues traigan mejor sus cosas y les convenga más. Yo a hacer el asiento, casi por lo regular, llego y me meto al hotel y ya casi no salgo y casi no veo que hay alrededor. Y siempre me he preguntado qué es. Es la iglesia, yo me imagino. Vamos a ver qué tal se ve por ahí. Vamos a ver. Yo me supongo que hubo una feria, porque miren. O, como todos lo sabemos, ha de haber sido por lo de semana, de ese sábado de gloria, lo de semana santa. Yo creo que por eso ya ven que en todas las iglesias hicieron algo. No nada más en ciertos municipios o delegaciones o pueblitos. Creo que en todos hicieron algo por la representación de Cristo. Y pues yo creo que aquí igual no tiene que ser la excepción, ¿verdad? Y entonces, miren, aquí creo que al rato de la noche a ver si me doy una escapada para ver si todavía está en los juegos. Y vemos cómo está aquí. Allá se ve que está la entrada de la iglesia, pero por lo que podemos ver está cerrada. Y también por allá está lo de las pizzas, por si quieren comer otras cosas. Porque yo no me había dado cuenta, pero ahora que voy a dejar a la escuela a mi hijo, lo llevo a las 7 de la mañana y creo que a las 8 abre el hilo y chiza. Y desde esa hora la gente ya está comiendo pizzas, ¿eh? ¿Qué? Loco. Yo no desayunaría una pizza, ¿verdad? Pero cada quien su opción. Pero, bueno, vendremos en la noche a ver cómo se ve por acá. Entonces vamos a comprar las cosas que me hacen falta. Y para llegar y hacer preparar la comidita. ¿Vale? Vámonos. Sí. Y para llegar. ¿Ya traes sal? Sí La otra ya trae sal Esta Claro, laven la verdura Ya la lavé ¿Se apagó? Creo que no sé, camarita Vamos a ver Tú no has visto nada Nada más que se haga Para Desayunemos Desayunemos y comemos Preparando unas ricas costillitas asadas con unas papas al horno ¿Qué? ¿El agua para los niños? Sí, déjame llevarme la llave ¿El chato olvidándose de las cosas? Nos tuvimos que acabar regresando a Guastepet Porque donde fuimos era una... Donde llegamos era una porquería No sé cómo le ponen ahí No sé cómo le ponen ahí como que es para Pre-Friends Se pasan de listos Bueno, baby Y esas áreas del destino Acabamos hasta aquí en Guastepet Según queríamos ir a Chicopa y no sé por qué Google es muy troplado Perdón Porque me voy haciendo lugar Porque mejor que no venirnos a un lugar a donde le ponen así Bueno, no creen ustedes, ven ustedes que piensen Papitas al horno Bueno, papitas aquí a... Pues miren, está bien bonito, bien relajado, áreas verdes. Puedes acampar si quieres, bueno es una casita de acampar, pero pues no sé si realmente se puede dejar acampar. ¡Hola, buenos días! Ya pusieron su cantinita ahí atrás, si la ven, esa no la tenían atrás, esa también es nueva. Ha mejorado mucho, está muy bien. Aquí está el área porque quieren estar tomando. Miren, comiendo. Yo pues agarré la parte de arriba, soy más lista, para poder agarrar y hacer todo. Pero también acá están los anafes. Las alberquitas. Los anafes, allá están. La verdad está muy bonito el ufacito. Y pues ahorita vamos a estar un ratito en los camastros. Bueno, babies, pues ya vimos una opción para agarrar y mejor venimos a vacacionar. No agarramos y agarramos caso a gofis, a malsapia, no me peden ni a nadie, porque la verdad, nos mandó un lugar que estaba horrible. Y mejor nos venimos a la segunda. La verdad, miren, esa belleza que podemos tener tranquilidad. Y ahorita que ya acabaron las vacaciones, podemos venir a disfrutar hasta por 400 pesos la habitación. ¿Qué más queremos? También recomiendo mucho que traigan sus cosas por si quieren venir y estar más días y aprovechar ahora sí que están aquí. Pues yo les recomiendo que traigan de las cosas de su casa, porque por 200 pesos nos trajimos muy pocas cosas de la bodega, de la bodega, perdón, del mercado de aquí de Guastepec. Y la verdad, pues no conviene. Con eso hubiéramos pagado otro día más de estancia, en vez de haber comprado tantas cosas, porque realmente no fueron cosas lo que compramos mucho. Si, nada más fue un ramito de cebollas, medio de naranja, porque no era ni un kilo, medio de limón, porque tampoco era el kilo, a un aguacate, y fueron 180. Y una pulpita que fue esta, en 40 pesos, para las naranjitas, o comer la frutita, pues la verdad, se fue bastante. Pero pues la verdad es súper recomendable que vengan y se den un tipecito, miren, tiene su alberquita, están con su familia, y si se quieren venir con el novio, con la novia, con el amigo, o con toda la familia, súper agradable. Y como les digo, yo por ejemplo, yo agarré el área, acaparé el área de arriba, si les gusta hacer acaparadores, digan la parte de arriba. Si no, miren, pueden acaparar, y miren, aquí también tienen, para que puedan frear ustedes sin ningún problema. Bueno, baby, los dejo, espero les haya gustado este vlog, compartiéndoles un día aquí en Guasteclet. Y pues estamos aquí en el balneario, les dejo aquí en las descripciones, les dejo el link para que puedan llegar más directamente de maps. Y si no se han suscrito, los invito a que se suscriban y que le den la campanita para que automáticamente le lleguen las notificaciones. También los invito a que compartan para que poco a poco nos conozcan más. Cuídense. Besos. Bye, bye, bye.